El personal policial de la tercera zona investiga varios casos de personas heridas con arma de fuego en las últimas horas. En la noche del sábado, los uniformados fueron alertados por una persona herida de bala tras una rapiña. En las inmediaciones de las calles Novare y Acrópolis, en Jardines del Hipódromo, un hombre de 34 años fue sorprendido por desconocidos que intentaron robarle su moto. La víctima se resistió y recibió un disparo por parte de los delincuentes. Mientras tanto, un joven de 28 años fue asaltado por dos sujetos que se desplazaban en moto en la calle Leandro Gómez. Por resistirse al robo, la víctima recibió ocho disparos de bala en las piernas. Por último, en la calle Maltilde Pacheco y Pasaje Olimar, un joven de 27 años recibió un disparo en el pómulo. El joven dijo a la policía que se encontraba en la puerta de su casa y fue baleado por dos desconocidos que se desplazaban en moto.